¡Gracias por ver! 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 de la semana ¿Ustedes queridos? ¿Ustedes queridos ¿Ustedes queridos? ¿Ustedes queridos el de будет? Yo para mi ajalá, no mire quiere decir que no se le vamos a pasar. Aquí tenemos el 3-5-2 del Trader. Tenemos el 3-5-2 del Trader. Se debería estar a gestionar el Trader 3 años. ¡Vesemos! Y para esperar el 3-5-2. Ahora, aquí vamos a hacer la exactitud. La primera actividad que debería hacer ¿Qué tal lo que hace que se me atrevese? Es que se me atrevese el Giolli en stopper ¿A escucha? ¿De acuerdo? Para que se me atrevese con el Malesa y el Vitor o el Tzavela y el Malesa en stopper ¿A esto 30 años hasta 33? ¿Por qué se me atrevese? 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 ¿Está bien, ¿por qué se me atrevese? No, claro, no, sí te me atrevese ¿Por qué se me atrevese? Es muy aleg том ¿Qué es la máquina que tiene que hacer con el Giolli? ¿Por qué se me atrevese? ¿De qué entres? ¿Por qué entres? Es aprendido a hacer esa gente, pero es tarde ¿Por qué entres a otro stopper? ¿ H aprendes a estar tarde, no es así? No se, hermano. Yo la pude a ir de su casa y mago y leo a pude a carter Leí a regresarme leí leí en el señor. Leí que leí que no hay carter Leí que leí que leí que leí a arregir leí que leí que leí que leí que leí a carter Ecesito de la carterina en ese carro que leí que leí y leí que leí que leí. Me unos amigos de lo que leí E me una iglesia me decía o lo chión Era o chión me dijeron el colegio, y pude una otra y una familia que había una cullida Y yo tenía una ciudad de barato Y yo iba a el carter Pueimos de la carter Ma 그래 todos los coche Ma senza que ellas Carte ya te dice Lomiyorum, sí déjole. Lessons profesiones allí, le dije que esta exhalería el año ahora y así vamos a cargo entonces, le dije que lesijamos la зак asi para el illustrated prima me ¿Undangémelo eseinkम? No le dije, no lo le dije no esa idea, secondo el señor my znajduje le dije y le dije llego ¿Qué es lo que se llama? Hay una xeno de chara en la puesta. En Caterinia. ¿Puedo decirte que te habían pasado? ¿Existe? ¿Puedo decir que me enseñaron el prospecto? ¿Va a decir que me había probado? Un poco muy bueno, un tmpg. ¿Puedo decir que te las recasas? ¿Tú hablo basado el prospecto? Pero lo hicieron, me comprometieron una cosa que tenía. Me había un muy grande, muy bueno el oficio. Es un ritmo. Un espectador. Un espectador. Es un contiguador. ¿Cómo se le dice? ¿Va a recordar? y los leo si me ha gustado si me ha gustado si me ha gustado 30-33 afeo me no es el Tudor porque es el Tudor para la playa para la época con el padre con el Tsavela y el Malesa el Vitora y el Malesa Cácero, perimére para el Tsavela es el Tsavela cuando la contar, el Wil Ohas está en el video, el Gotas hacen perfekt la Baja y a un Tsavela me salvo que el Kacitsa y él fue elele, el Mat界 an Draw me cos N , 나온 alguien era el empue ha iron es el clásico hasta el Ricardo siExisten, Colorado no es efectivamente No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos un diálogo Muy bien Lipo, Scholio para la grabación Cerafuna Aguilario Patrico Gucototo ¡Caulio! ¡Caulio! ¡Ene! ¡Piásárrico el tema! ¡Síguro! ¡Esta es una mejora de la cálida de el Góque! ¡O Patrico Gucototo! ¿No es un poco de la vida? ¡Era es un poco de la vida! ¡Era es un poco de la vida! ¿Xueres, ¿qué me gusta de los Gucototo? ¡Gracias! ¡Era es un poco de la vida! 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 que se encreene el Bezirgis. ¿De qué es esto? 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 Yo apéndysa en la primera meta grabación que la acúrase, yo ahora, la acúrase, que si no te atreverá en el DNA, tú pongo a oxío cálidos, por eso la acúrase. ¿Oye, pecktecá la acúrase? ¿Ca está? Y pecktecá la acúrase, pero pecktecá la acúrase. ¿O Bezirgis? Y me dice que queríamos para todos los paques. ¿Y si te dice? ¿Qué te digo yo? ¿Y si te dice? ¿Qué piensas? Le digo que creo que, si es que te dice que es el antipaú, te sabes que el áccurro se. Ese con todo el pie a los demás. ¿Eso? De a mí me haron por eso. En el ponozido canal voy a la segunda. No sé si os hago un día de los ponidos con los ponozidos para tirarme de los ponozidos. Jordan y o Arnesen se sabe que se sabe que el bálamo, pero ahora la decisión se sabe que el presidente dice que el Bezirgis. que tiene que saber así quiero decir es seguido el olvido existing sí me he me ¡Nos sé! 80 ¡Nos sé! con carriera en la buzucía, nosotros nos llamamos con el poderoso ¡Hasta! ¿Lo me olvidó? ¿O Vesiltsis puso un año, en el año, en el 80 ¿Pueno? ¿Pueno, en el 79, en el 80, en el 81 ¿Pueno, en el 5º? ¿Mes problemas? ¿Cinicaron los paoxídeos en el padellá y le decían a ver Rufián le decían a Rufián el Laurent no podía llegar a la paqueta y era el Vesiltsis si no se puso el Laurent en el año así, si no se calificó el padellá que tenemos que tener una granja de la ciudad ¡Cotronia! ¡Cotronia! ¡Cotronia con el Beziergí! Y la otra vez nos ha hecho un balentia y una flasso de la izquierda hasta el destino hasta el destino ¡Valentia! 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 No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, 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 no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo tengo un pabesía, un pabesía, un pabesía. Y eso es lo que me dice. La verdad es que tengo que tener un pares. No tengo equidad con los niños y todos los que están. Pero me sorprende por qué nunca lo hice. No lo hice así. No lo hice así. No es que no quiero ayudar, sino que yo soy muy padre, pero la vida, pero la vida me haido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El delante fue el escándalo de los 80 con elío de Heráclés. La primera omanada que se llevó la segunda omanada. Y el segundo escándalo que se evite sobre el arroz. Sin los dos y los escándalo que en las otras ocasiones no se evite留言. Bien, tía de Heráclés y lasas de Nueva York. ¿Por qué? Para mi perdón. Con el primer empate, y dos, y, 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 o, y, o, y, o, y, y, o, y, o. Y, y, iraclise y, es una gran omanada y un gran ídol. Esto no puedo, pero sí. pero la primera vez lo harán y algo. Y algo que se hace más grande y es el que se hace más grande que el estraer político, el opa del Euracly, que le ayudó a la compañía que se le dio a la parte de la ciudad para hacer el cálculo de la ciudad. Y es el alabro de la ciudad. Y el verdadero que el Euracly no se hace los títulos, los títulos, los que se han llevado y hemos estado en el lugar y muchos más pocos, muchos opaditos de Irakli que se repite a todos los titulares con los que llegaron por la lucha de la lucha del volley porque nosotros los títulos no necesitamos por eso es muy grande y enorme y gran silogos de Irakli ahora vamos a hacer una lenta diálogo en el año 1889 que ha dicho en su escándalo del jurado de Irakli por qué es el lugar que te pasa? para que hubo de fiesta era de oro, no era de oro ya el percibe, era de oro se asustó el perciñides en el dirigente ¿Qué ha hecho? Gracias por ver el video 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 Creo que sí, sí, sí Están ahí MeOTO ¿Qué es lo que hicieron? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tú me pones? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Adiós! ¡Giannis! ¡Giannis!